En el Wanda Metropolitano en el partido de ida de cuarto este final del Europa League Viene bastante calentita la semana tras que sobre todo el frente atlético Está queriendo que vuelva el escudo de toda vida y el gol nuevo que para mí no me gusta nada Y va a ser un ambientazo sobre todo en el minuto 12 Y va a ser partidazo El FC de Madrid versus el Sporting México y está sonando en las afueras el himno del FC de Madrid El estadio ambiente europeo como los que eran en el Vicente Calderón pero va a ser un ambientazo El partido va a ser muy importante porque aquí el domingo va a ser el encuentro de la Leti y el Real Madrid Que le piden toda la vida en el Santiago Bernabéu Este partido va a ser muy importante tras el estoso de hacer ya un partido de cuartos, un partido competitivo Señor, señor ¿Qué lleva aquí en el pecho? Tiene una burrada, Raulito Pues una pegatina, ¿qué lleva? ¿Qué llevas esa pegatina? Vamos a luchar para ver si devuelven el escudo nuestro Vamos a la mierda, no lo han puesto O sea, que eres partidario del Frente Atlético de cantar en el minuto 12 como he dicho antes O sea, el escudo no se toca, ¿no? Soy partidario de cantarlo y de intentar recuperarlo Por sabletis Tiene un montón de personas en el Sporting México 30.000 personas estarán aquí en el campo De todas las personas en el campo Sonido el Campeón Sonido verban Sonido el Campeón Sonido Sonido de Antioquia ¡El precio! ¡El « электico de Madrid! ¡El « alertico de Madrid» Es una игрad de creer de compasión cuando quedas entre todos campeón y se ven frente al balón a un equipo de verdad esta tarde el ambiente de verdad y se ven frente al balón a un equipo de verdad esta tarde el ambiente de verdad que van en el primer minuto de la hora de ir a bañer 1-0 ¡Chocke! 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 El escudo no se toca El escudo no se toca ¡Chocke! El segundo gol del Atleti de Madrid ¡Altuán Rivas! ¡Más cerca de las semifinales! ¡Más cerca! ¡Minuto 79! Descanso en el partido, el Atleti está ganando 2-0 Cuando empiecen el jugo de la venta bonitana parecía un poco como los ambientes de partidos europeos de Vicente Calderón está siendo un buen partido que edificando que me puedes aportar al Tapiño por favor que te estoy apoyando Te jodas Y te jodas para allá ¡VIKINGO! ¡VIKINGO! ¡Gracias!